El viaje de tres horas sin puto aire La hostia mierda Seguro hijo de la suicha así Este es el siguiente nivel de torrada Si, si, next level Joder macho Chicos, estamos salvados Desde la furgoneta de esta mierda que les he contado antes Estamos torrados perdidos Diez turistas Por un trayecto de tres horas a vista Mirad que guapo esto Campos de arroz, mira por aquí Esa furgoneta nos ha llevado A la estación de bus Para coger este bus Mirad, mirad Y con aire, por supuesto Con aire, nos ha jodido Mirad, mirad Mirad, mirad Mauro Bueno Hemos venido a las afueras de UE para ver tumbas de antiguos reyes vietnamitas. Hemos venido a las afueras de UE para el rey y al 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 rey. Hemos venido a las afueras de UE para el rey y al rey. Hemos venido a las afueras de UE para el rey y al rey. Hemos venido a las afueras de UE para el rey y al rey. Hemos venido a las afueras de UE para el rey y al rey. Muy curioso, ahí esquivando todo el caos caótico tráfico. Había que hacerlo, había que jugarse la vida al menos una vez. Estamos yendo a la Ciudad Imperial de UE. UE para el rey y al rey y al rey. UE para el rey y al rey. Ese es el rey y al rey y al rey. A lucharnos y luego a las cinco y media cogemos un bus que dura catorce horas hasta Hanoi. Es un sleeping bus. Pues de cinco a diez jugaré a la Switch porque yo no soy de ponerme música mirando a la ventana. Y de ponerle por la noche a dormir y nos despertaremos en Hanoi. Acabamos de entrar al precio real. Torrada. 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 Lanz. Torrada. 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 Ay, qué mareo este, el giro. Se ha ido a la solana y hasta el momento respiro. Vamos a la ciudad prohibida. Por primera vez en seis días está a punto de caer una buena. Bienvenida, bienvenida sea. Nos acabamos de montar en un bus que va de Hue a Hanoi. Trece horas. Os he comentado, pero aquí tenéis en vivo nuestras últimas plazas que eran las tres de arriba, ¿vale? Yo, Sonia. Y nada, tranquilos. Veis mi cara de torrada. Tranquilos, hay aire. Lo que pasa es que estoy quemado vivo. Me ha quemado. Pero no pasa nada. Aquí hay aire. Curioso, curioso el sistema. A mí me ha asistado por aquí abajo. El sistema... Es un sistema muy curioso, pero está a justicia. Las piernas las estiras aquí. Te las metes por aquí. Esto luchas para atrás. Te pones la switch. Y lo que te echen. Las horas que te echen. Ya hemos llegado a Hanoi. Con la suerte de estar a 500 metros del hotel, como me bajé el mapa en Google para usarlo offline, pues estamos yendo sin que nos estaje ningún taxi ni jugarnos la vida en moto. Oh, no. Y ya está. Yo, ya está. Ya está.